Me acompaña a la licenciada Cecilia Ramírez y coach ejecutiva, quien nos va a hablar, nos va a hablar, sí, que es precisamente del síndrome de burnout, sí. ¿Qué significa, qué es? Bienvenida, Ceci, con nosotros la de primera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, contame qué es esto tan famoso, si bien ahí como que ya la gente lo tiene un poco más en claro el término, recién hecho te estaba preguntando si realmente de dónde provenía, cuál era la etimología del término, cómo se pronuncia, más allá del conocimiento de la palabra. Bueno, las primeras investigaciones o el primer caso que se registra de burnout se dio en el año 1961, con lo cual no es un tema solo de nuestra época, no es la primera vez que nos estamos quemando, como dice el término en inglés. La palabra en inglés burnout quiere decir estar quemados y se da principalmente en el ámbito del trabajo, donde está la mayor cantidad de investigaciones. Y si bien este primer caso se identificó en el 61, la OMS lo declara como tal en el año 2000. Por eso es que estos últimos 20 años son los años de mayor investigación en esta área. Bien. La verdad que es como lo mencionaste y yo también busqué mucha info en realidad porque lo que sí me interesa que le cuentes a la gente son los síntomas, cómo se desencadena, porque vos me estuviste explicando para tener más o menos las ideas en clara, cuál es la diferencia para poder llegar al diagnóstico, porque este vos me decís que es un diagnóstico ya crónico que necesita un tratamiento. Y antes de eso hay otras señales, ¿no? Otros indicios de cómo poder diferenciar el estrés laboral, el estrés diario, de lo que es el síndrome ya de burnout. Bueno, sí, el burnout ya es una respuesta inadecuada de afrontamiento del estrés crónico. Bien. O sea que tiene que darse un estrés crónico y una persona que esté en una situación particular laboral y que además tenga factores propios de riesgo que hagan que su manera de responder a todas esas situaciones sean particulares. Quizás pones dos personas en el mismo lugar de trabajo, una termina con un síndrome de burnout y la otra no. Bien. Y sin embargo trabajan en el mismo lugar y con las mismas condiciones desfavorables, pero hay una persona que tiene mayores factores de riesgo que la otra. ¿Y cuál es la diferencia con estas primeras banderitas rojas, como se dice ahora, las red flags? Sí, las red flags, sí. A prestar atención ahí todo el público. ¿Cuáles son los primeros riesgos a tener en cuenta? Es cuando tenemos una sobrecarga laboral sostenida, o sea, nos quedamos siempre fuera de horario y además llegamos a nuestra casa y seguimos pensando en trabajo y no podemos entrar a la siguiente actividad que de pronto es cocinar en familia o bañarnos o descansar, sino que está como la cabeza no para. Bien. Además, después se puede dar que no durmamos bien también por estas preocupaciones. Entonces, esos primeros síntomas deberían ser alertas de que algo tenemos que hacer con eso. también cuando estamos en el trabajo y empezamos a sentirnos mal dentro del trabajo, no podemos fluir, no podemos disfrutar de eso que al principio nos gustaba mucho el trabajo y empezamos a estar en este otro modo más irritable, como sintiendo que hay como una ebullición interna que no termina de aflorar, bueno, esas son algunas alarmas de que la cosa ahí hay que revisar. Y la diferencia ya con el síndrome es que el estrés se ha hecho crónico y la persona no ha podido salir de esa situación de estrés y termina, como dice la palabra, quemado. O sea, con un agotamiento emocional importante, con una sensación de querer no estar más en ese trabajo, inclusive hay muchas personas que dejan una profesión, no, inclusive la profesión. Ah, perfecto. O sea, sobre todo esto se ha estudiado mucho en el ámbito de la salud y deciden dejar de estar en el ámbito de la salud y, no sé, ponen un emprendimiento de velas, ¿viste? Sí, sí. Como que ves esas... Sí, todo lo contrario, pero es lo que realmente les hace bajar un cambio, ¿no? Sí, y como que el burnout te muestra que necesitas alejarte rápidamente de eso que te está generando todas esas sensaciones negativas. Por eso a veces se dan volantazos en las carreras profesionales. Y otro síntoma, por supuesto que esto lo charlábamos recién, es cuando ya tiene impacto en el físico. Son personas muy propensas a tener desde problemas digestivos, insomnio, contracturas, que se van dando como una respuesta del cuerpo a sostener tanto estrés, ¿no? A poder estar todo el tiempo tratando de adaptarse a ese estrés. Entonces el cuerpo nos avisa ahí también. Bien, tiene que ver en este caso, licenciada, con lo que invoca la situación económica, el hogar, los hijos, los horarios extra, porque bueno, tenemos que reconocer que estamos pasando una crisis a nivel nacional bastante importante y que por ahí los números es real, que a muchos no nos alcanza. Incluso buscamos otros horarios laborales o extra, otros trabajos, otras funciones para llevar lo poquito que necesitamos para llegar a fin de mes. Y absolutamente que está estudiado que es otra de las variables que incide, que tiene que ver con situaciones laborales no satisfactorias, ya sea el sueldo u otras condiciones. Y ni hablar de esta necesidad de tener varios empleos. ¿Por qué? Porque la explicación es que cuando tengo que salir a descansar o ocuparme de otra cosa, tengo que seguir trabajando. Entonces, a nivel del sistema nervioso, nosotros cuando estamos trabajando y estamos en actividad, activamos el sistema simpático. Y la idea es que llegue un momento en que activemos el sistema parasimpático, que es el que nos permite recuperarnos. Si tenemos que ir a buscar otros trabajos, claramente no estamos pudiendo... Estamos con modo alerta todo el tiempo. ¿Cómo te das cuenta vos en el caso de que uno lo esté pasando? Por ejemplo, uno mismo, ¿cómo se autopercibe esto? Porque por ahí no te vas a dar cuenta de los síntomas menos que otro los vea. ¿Cómo haces vos o qué consejos les das como para decir algo que no está funcionando? Presta atención. Y uno, bajar un cambio y acudir a la consulta. Bueno, yo creo, siempre digo que aquellos que no puedan descansar en ningún momento de la semana, porque a veces a lo mejor un día o una semana tenés una entrega o algo en particular, está bien pasarse de rosca, pero si eso está sostenido, ese creo que es el primer indicio. Si no puedo descansar, si no puedo desconectar, es un indicio para estar como ahí, atento. A lo mejor tengo la posibilidad de adelantar unos días de vacaciones y que eso me permita como, de alguna manera, frenar el piloto automático y decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué necesito? Si no puedo adelantar esos días de vacaciones, porque no es la realidad de todas las personas, ese día de franco o el día del fin de semana, realmente conectarme conmigo a ver, o sea, frenar, ¿no? Es decir, bueno, no importa que tengo que seguir haciendo, o sea, frenar, porque es como una inversión, ese freno oportuno para replantearme algunas cosas y si estoy sintiendo angustia, si estoy sintiendo mucha ansiedad, si estoy sintiendo esta insatisfacción en momentos familiares, más allá de lo que me esté pasando laboralmente, yo creo que es una buena, son varias señales para prestar atención y buscar ayuda. A veces podemos solos y a veces necesitamos que... Exactamente, porque por ahí cuesta mucho a uno darse cuenta y admitir que puede estar pasando por un estrés traumático o postraumático, en este caso laboral, o ni siquiera tener en conocimiento de lo que requiere este síntoma, perdón, los síntomas que llevan el síndrome. Por eso es difícil por ahí uno mismo, ¿no? Autoanalizarse y decir, bueno, me está pasando esto en el sentido de querer reconocerlo, de decir, bueno, necesito ir a una consulta, necesito pedir ayuda, porque es muy difícil para uno, yo hablando desde mi persona, bajar un cambio. Y más sobre esta altura del año, que estamos todos como que queremos que termine ya y en una época bastante difícil, lo habíamos mencionado a nivel económico, a nivel de estrés, es como que se engloba todo ya en el último mes que nos queda del año. Sí, yo lo que pienso es que este no es un momento para abrir nada, ningún nuevo proyecto, ninguna nueva iniciativa, salvo que tenga un trabajo que implique que este sea mi temporada alta, obviamente que hay situaciones que sí. Bueno, el que tiene una colonia de verano, si no está ahora en alerta, no va a poder resolver ninguno de sus desafíos, pero si somos de aquellos que ya vamos a llegar a un periodo de baja demanda, no es momento de abrir, es momento de entender que lo que se pudo hacer, se pudo hacer y ya. Entonces, tener expectativas realistas sobre lo que se puede lograr en un mes. Las expectativas juegan un papel bastante importante también en este tipo de síndromes, porque siempre queremos ser el, dar lo mejor o ser el mejor o, y bueno, esa exigencia no nos ayuda a disfrutar también de los procesos, entonces siempre estoy conectado con el resultado y no con el proceso. Entonces, en lo que queda del año creo que es como de alguna manera intentar cerrar lo que se pueda y lo que no se pueda, si sigue siendo importante para mí que esté en el cuadernito del próximo año como prioridad. Bien. Pero ya está. Y después, respecto a las juntadas de fin de año también, o sea, aceptar aquellas con las que tenga a conciencia. Quiero estar en todas estas juntadas, en estas no. O sea, que eso también se involucra, influye en el síndrome. No, no en el síndrome, claramente. Son situaciones generalmente de carácter negativo. Ir a una juntada, yo creo que aunque vayas medio sin ganas, cuando llegas a algo pasa que está bueno. El tema es sentir que la juntada es una exigencia más. Ah, perfecto. Es como la manera en la que la ves, como decir, bueno, tengo que responder a todos estos compromisos laborales. Sí. No tengo todo este dinero, lo tengo que juntar, pero además tengo que ir a todas estas juntadas. Exacto. Además, tengo que organizar esto, la Navidad, los regalos. Es como el combo que se da en este momento del año, donde todo creo que es percibido como una especie de exigencia. Sí, tal cual. Y si lo desarmás, sí, pero al fin y al cabo es una juntada. Es pasar un momento en familia. Bueno, eso. Yo le pongo todos esos condimentos que lo hacen estresante. No es que per se son actividades. Lo analizo desde el punto de vista como mamá, que estamos todos a fin de año. Creo que muchas van a entender, ¿no? El tema de fin de año de la fiestita de los chicos, las integrativas finales, el cerrar el ciclo, el qué va a pasar, cómo continúa en el año que viene y demás. Eso creo que entraría más que de las juntadas. También es una exigencia muchísima como mamás, como papás, ponernos al día para cerrar este ciclo electivo con los chicos, que no solo es estresante para los pequeños, te estresa uno como mamá ver a tus hijos todo lo que tienen que terminar de hacer a un mes. Sí. Bueno, yo creo que si tenés que hacer el traje para un evento de fin de año, ¿por qué tiene que ser el mejor traje de todos? O sea, que sea algo digno, que el niño vaya contento y ya está. Digo, ahí es donde está la diferencia entre no estar para nuestros hijos y estar desde el lugar de la exigencia. Bien. Se puede estar, se puede acompañar sin, en este momento, querer ser perfecto, darlo todo, porque además eso es una expectativa no cumplible. Perfecto. Y menos con todo lo que acabamos de relatar como contexto. Creo que en este momento tenemos que ser los mejores papás que podamos ser y, bueno, y acompañar. Y ellos también nos van a agradecer que nos vean reales y no atados a un ideal. Perfecto, excelente. ¿Algún consejo que quieras vos dar de tu lado profesional a todos aquellos que por ahí no conocían del síndrome o que estén pasando por alguno de estos síntomas como para que traten de nivelarlo, equilibrarlo? Porque si bien podemos mencionar muchas cosas, pero tal vez el que está del otro lado, nos está viendo, nos está oyendo, le cueste, ¿no? Entender, decir, bueno, tengo que bajar un cambio desde el hecho de que se sienta uno a la mesa a almorzar y tiene el celular arriba de la mesa. Incluso le da el mal ejemplo a los pequeños cuando querés como que almorzar, compartir en familia, pero termina siendo una herramienta de trabajo y la estás llevando a la mesa. ¿Qué tipo de consejos, tips, nos podés dar como para equilibrar esto y que no termine en un síndrome como el de Hornup? Bueno, si te gusta tu trabajo y quizás a veces seguís con el teléfono por una cuestión de pasión, creo que hay que tomar la decisión consciente de cortar para poder disfrutar de todo lo otro que tiene en tu vida y además para volver más productivo al otro día. A veces creemos que seguir hasta cualquier hora es mejor que cortar, descansar y volver al otro día. Les aseguro que si cortan y vuelven al otro día van a estar hasta inclusive más productivos y más creativos. Entonces esos cortes, verlos hasta desde un lugar de efectividad me parece que está bueno para aquellos que nos gusta lo que hacemos y que no es que no paramos porque nos obligan, sino porque hay como un deseo de seguir conectado a eso. ¿No se mezcla ahí la adicción laboral con el hecho de la exigencia? Sí, no está estudiado. Sí, bueno, ser adicto al trabajo existe como patología también. Habría que ver los límites si efectivamente lográs cortar en vacaciones. Como sos en vacaciones me parece que es un buen indicador. Si pasan los días de vacaciones y vos realmente disfrutás de eso y no extrañás para nada el trabajo y decís qué bueno que estoy acá y qué difícil va a ser el lunes. Es volver, sí. Me parece que es un buen síntoma de que simplemente estoy subido como a una montaña rusa pero que si me bajo está todo bien. Ahora, si estoy en vacaciones y lo único que ansío es volver a mirar los correos del trabajo o estar ahí, bueno, probablemente hay algo para revisar importante. Y otro consejo que podría darles es muy personal. Como cada uno vive la situación laboral, creo que tratar de trabajar las horas que nos hemos propuesto y no más que eso. Si cumplimos un objetivo, dejar de trabajar. No hace falta ir por otro objetivo si ese era el del día de mañana. Y lo otro que yo recomiendo ahora, como ya el año está terminando, es aprovechar el año que viene como un nuevo comienzo. Decir, bueno, ¿cómo quiero trabajar el año que viene? Y aprovechar como ese corte temporal para hacerlo consciente. Decir, bueno, el año que viene sé que no me quiero quedar fuera de horario, que quiero empezar a cerrar las cosas media hora antes de irme para que llegue el horario y me pueda ir. O sea, programarlo antes de arrancar. Sí, que no empecemos de nuevo otra vez con el mismo modo de este año, sino que aprovechemos el corte temporal que suele ayudar a la incorporación de nuevos hábitos. Como profesional, ¿crees que si llegan a cambiar por ahí las leyes, bueno, ahora asumiendo el nuevo presidente, el tema de desaparecer este ministro de Trabajo, este ministerio que cambien, que si puede haber una posibilidad de cambio de leyes de horarios laborales, ¿crees que puede ser positivo para que este síndrome no se dé a nivel de exigencia laboral o que cada uno implemente un horario menor a lo que corresponde? Puede que ayude ahora a las personas que viven con esa exigencia por una cuestión de personalidad, de exigencia de búsqueda de perfeccionismo y de necesidad de resultados inmediatos, va a encontrar la manera de desafiar. De que le suceda, digamos. De desafiar, porque es algo que necesita la persona, independientemente de lo que le ofrezca la organización. También hay organizaciones que no son saludables o leyes que no son muy saludables para las personas, pero como yo te decía recién, hay personas que ante las mismas leyes o las mismas organizaciones no desarrollan un síndrome y otras que sí, con lo cual el factor personal incide tanto como incide, por supuesto, en lo que le ofrece la organización. Más allá también de la profesión, decís vos. Más allá de la profesión, de todas maneras, cualquier legislación que sea a favor de equilibrar la vida laboral y la vida personal y de permitirle a las personas que tengan su tiempo de descanso merecido es absolutamente positivo para las personas. El tema es que algunos, aun cuando tengan toda la legislación a favor, puedan no aceptarlo o necesitar otra cosa o también algunas empresas que no respeten algunas legislaciones y lleven a las personas a un lugar no tan saludable. Exacto, sí. Sí, eso yo había visto como que era una gran influencia en realidad a nivel argentina, ya que estábamos como en tendencia de lo que era este síndrome a pesar de que por ahí lleva si bien pocos años de investigación como lo mencionaste vos pero estar argentina ya en uno de los primeros puestos con este síndrome no es nada favorable para nosotros como argentinos que de por sí somos muy exigentes con nosotros mismos siempre pretendemos dar más de lo que ya dimos. así que importante que vos lo hayas recalcado y que hayamos tenido la oportunidad de poder mostrarle a la gente obviamente que conozca qué es lo que sucede y si tenés algún tipo de estos síntomas que en este caso Cecilia ha mencionado te pueden contactar a través de las redes o dónde estás trabajando vos ahora para que la gente se pueda comunicar con vos. Bueno tenemos nuestra consultora que se llama Rolar y en Instagram y en LinkedIn estamos como Rolar Consultora así que nos pueden contactar por ese medio y bueno si tiene que ver con situaciones laborales estudiamos hace muchos años los equipos de trabajo y los líderes y acompañamos en situaciones de este tipo y si es ayuda terapéutica bueno derivaremos a colegas de nuestra confianza. Bueno me encantó Cecilia muchísimas gracias por haber compartido esta entrevista con nosotros y bueno ya sabes si vos tenés a alguien que necesite una consulta o que vos le puedas dar una mano con lo que escuchaste cualquiera de los síntomas mínimos que acá la licenciada nombró así sea a nivel que vos lo veas obviamente en todo trabajo laboral algún compañero algún amigo o algo aconsejale que haga la consulta si dentro o lo puedes proponer dentro de tu ambiente laboral porque no que en este caso Cecilia vaya también de una clase de coaching para liberar un poco distender y hacer el trabajo que vuelve a ser esa pasión más llevadera y laborable y desde casa aprovechar los consejitos ya sabes hacerte el tiempo para compartir o hacer lo que te gusta con la familia de lado y dejemos un poquito lo laboral después que seguro tiempo vamos a tener para terminar de completarlo bueno Cecilia nuevamente muchísimas gracias bueno gracias a ustedes por invitarme bueno después de esta linda entrevista ahora sí nos vamos a una pequeña pausa y ya venimos con más de primera y ya venimos con más y ya venimos con más y ya venimos con más y ya venimos con más